...vamos a proceder a la presentación del programa... ...y de la imagen de la 13 Feria del Queso de Canarias... ...Pinolere 2024, que vamos a desarrollar los días 6 y 7 de abril... ...el próximo fin de semana... ...en el Museo y Parque Etnográfico de Pinolere... ...mis primeras palabras tienen que ser... ...en nombre de la Asociación Cultural Pinolere de agradecimiento... ...porque tenemos que agradecer... ...tenemos que ser agradecidos con personas e instituciones... ...que gracias a ellos podemos nosotros desarrollar este proyecto... ...que presentamos hoy, ¿no? Quiero agradecer, y me lo va a permitir el alcalde de la Villa de la Hortava... ...Francisco Linares... ...quiero agradecer el compromiso del Ayuntamiento de la Hortava... ...pero el compromiso también de dos concejalías importantes aquí, ¿no? La Consejalía de Servicios, representada por Llurena... ...y la Consejalía de Agricultura y Ganadería, representada por Alexis... ...se han implicado de lleno en esta iniciativa de una manera importante... ...por supuesto tengo que agradecer al Cabildo de Tenerife... ...su consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca y Agua... ...que nos acompaña, Valentín González... ...que quiero agradecerle su presencia aquí... ...y el apoyo decidido que tiene con nuestra feria, con nuestro proyecto... ...y por supuesto al técnico de ganadería del Cabildo de Tenerife, Rafa... ...que también nos acompaña aquí, que también está implicado con nuestro proyecto... ...quiero agradecer al Gobierno de Canarias... ...también el apoyo que tiene con nosotros como institución... ...y este año, pues, a través de GMR, Gestión del Metro Rural de Canarias... ...quiero agradecer la presencia de su gerente aquí, Juan Antonio Alonso... ...que está con nosotros acompañándonos... ...pero también quiero agradecer al Gobierno de Canarias... ...la implicación que tiene el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria... ...que también colabora con nosotros en nuestra feria... ...y en las actividades que tenemos en nuestra feria. Por supuesto, me gustaría continuar agradeciendo a las otras entidades... ...que están colaborando con nosotros de una manera decidida... ...a la institución Caja 7... ...a la Asociación de Productores Queseros Artesanos de la Isla de Tenerife... ...que es fundamental en el concurso insular de queso... ...a la Fundación Tenerife Rural, que también colabora con nosotros... ...al Club del Presa Canario, que también es importantísimo... ...una de las actividades que tenemos en la feria... ...y también a Pedro Miranda, que es el responsable... ...de la muestra de razas autóctonas que tenemos en la feria... ...y su criadero, su criadero Sancor, que es fundamental. Sin todos ellos, esto sería casi imposible de montar. En nombre de la Asociación Cultural Pinolere también... ...y en nombre de su presidente, que está aquí, Leóncio Luis Hernández... ...que estamos batallando desde el primer momento... ...con este proyecto, que cumple 13 años... ...desde el primer momento nosotros nos implicamos... ...con el sector primario, desde hace todos estos años... ...porque creíamos que este era un proyecto. Somos la única feria del queso que existe en Tenerife... ...y eso es un dato que hay que tener en cuenta. En Gran Canaria y en otras islas es verdad que existen ferias de queso... ...más importantes, con más solera, con más años, ¿no? Como por ejemplo la de Montaña Alta en Guía de Gran Canaria... ...que lleva 40 años desarrollándose. Nosotros somos, llevamos 13 años, pero somos la única feria del queso... ...que se desarrolla en la isla de Tenerife... ...y cuando nosotros ideamos este proyecto era para apoyar al sector ganadero... ...y quesero, que estaba en auge en este momento en la isla de Tenerife. Y por tanto, ese es nuestro compromiso como entidad, como asociación... ...para seguir trabajando en la defensa del sector que tanta falta le hace. En este programa de actos que tenemos este fin de semana me gustaría destacar... ...varias cosas, ¿no? ...en todo el programa, ¿no? Pero me gustaría destacar... ...una cosa que vamos a realizar en el acto de inauguración de la feria del queso... ...que será el sábado a las 12 del mediodía. Vamos a realizar un homenaje a dos jóvenes ganaderos y queseros... ...Joel y Ayose González Hernández, que han impulsado la última quesería artesanal... ...que se ha montado en la isla de Tenerife... ...y son del municipio de La Rotava. Impulsores de esta quesería, la quesería Ayojo, que está en el barrio de Benijo... ...y que con 20 y 21 años se han arriesgado a emprender en este tema... ...porque uno de los problemas mayores que tiene este sector, igual que otro... ...es el relevo generacional. Entonces, queremos homenajear este año a estos dos jóvenes del municipio de La Rotava... ...que se han arriesgado con 20 y 21 años a montar una quesería artesanal... ...en nuestro barrio de Benijo. Es un dato que me gustaría destacar. El otro dato que me gustaría destacar, importante dentro de estas actividades... ...que creo que el consejero del Cabildo va a ampliar más... ...es la consolidación del concurso de quesos de la isla de Tenerife... ...que organiza la Asociación Cultural Pinolere, gracias al Cabildo... ...porque es el único concurso insular que se desarrolla en Tenerife... ...y es un concurso que hoy se están recogiendo todas las muestras de queso... ...que mañana se va a desarrollar esa cata ciegas en la casa del vino del Sausal... ...y que el sábado todas esas muestras y quesos participantes... ...vamos a saber quién es el ganador, quiénes son los ganadores del concurso... ...y que el público en general va a poder degustar gratuitamente... ...durante los dos días de la feria de todos esos quesos que participan en el concurso. Y es un dato bastante importante para nosotros que hemos consolidado también... ...este concurso insular de quesos y que está cogiendo un auge y un prestigio... ...de una manera importante, nos gustaría eso destacar. Otra de las cosas importantes que tenemos en esta feria del queso... ...que también me gustaría destacar, es la muestra de razas autóctonas que tenemos en la feria. Es una muestra de razas autóctonas única. Vamos a tener allí 29 razas de animales autóctonas de Canarias... ...parejas de cochinos, de ovejas, de vacas, de burros, de camellos... ...de palomas, de pájaros, de perros. Es decir, las 29 razas autóctonas que ahora mismo están reconocidas en Canarias... ...estarán presentes en esta muestra de ganado. Una pequeña feria de ganado, muy importante, casi única en Canarias... ...que vamos a tener en Pinolene, como complemento a la feria del queso. No solo se va a comercializar queso, sino se va a tener la posibilidad... ...de tener toda esta muestra de razas autóctonas importantes... ...porque la gente va a conocer y sito allí todas nuestras importantes razas autóctonas. Y quiero decir también que vamos a tener... ...hemos ido creciendo todos los años en stands, en espacios... ...donde vamos a tener más de 52 espacios para comercializar productos... ...de los cuales esos 52 espacios, 30 están dedicados a las queserías. 30 espacios dedicados a queserías, a quesos que nos vienen de toda Canarias. Gente que se desplaza a Pinolene a comercializar sus quesos. Es un dato muy significativo también porque poco a poco... ...esta feria ha ido creciendo porque nos estamos convirtiendo... ...en un pequeño referente para comercializar productos artesanos. Después vamos a tener también productos kilómetro cero. Cuando digo productos kilómetro cero me refiero a vino, me refiero a repostería... ...me refiero a cerveza artesanal, me refiero a mieles, a aceite de oliva. Es decir, vamos a tener productos de kilómetro cero que se producen aquí en Canarias... ...y que también se comercializan en esta feria de Pinolene este fin de semana. Y numerosas actividades, catas de queso, vamos a tener catas de quesos comentadas... ...gratuitas para el público que se acerque por allí y se inscriba previamente... ...en nuestro punto de información. O vamos a taller, el tradicional, porque ya se ha convertido en tradicional... ...el tradicional taller de infantil de ordeño para niños que lo realizamos... ...y es uno de los atractivos importantes que tenemos en nuestra feria. Todo eso desde el punto de vista muy familiar, muy festivo, con un ventorrillo tradicional... ...que se desarrolla dentro del recinto ferial y con ganas de que la gente pueda disfrutar... ...del producto local, que pueda disfrutar de los quesos y que pueda apoyar al sector ganadero y quesero de Canarias... ...en este caso más fuerte de la isla de Tenerife, porque la verdad que son necesarios los apoyos de la sociedad en general. Decirles lo siguiente, GMR es una empresa pública del gobierno de Canarias totalmente transversal... ...que tiene un cometido en esta legislatura muy importante, apoyado por el Parlamento y por el presidente... ...que es Crecer Juntos. Crecer Juntos es una sinergia transversal que quiere hacer posible que el sector primario sea referente... ...el producto sea referente dentro de una estrategia común con turismo, agricultura, ganadería, pesca e industria. A partir de ahí, felicitar por la iniciativa, porque está el trabajo bastante bien hecho. El modelo que entra aquí a través de Volcani es el de patrocinio. Intentaremos que la marca, que es una marca de tipo regional, pueda incidir en la concienciación de todo el sector... ...todos los ciudadanos, porque es necesario conseguir, concienciar con este tipo de actividades... ...que el producto canario hay que consumirlo todos los días. Se trata de venir a la feria, se trata de ponerlo en valor, se trata de apoyar a agricultores, ganaderos y pescadores... ...para que vendan el producto, pero lo más importante es concienciar a las generaciones... ...que estamos actualmente viviendo en esta tierra y las que vienen, que el producto local es el sinónimo de progreso. Felicitar nuevamente a la asociación y darle las gracias por contar con GMR para estar en este evento. Alcalde, pues a los compañeros también de la corporación que hoy nos acompaña... ...especialmente al presidente y al gerente de la asociación cultural Pinoleire, por su compromiso... ...su compromiso con el sector primario. Yo creo que sus primeras palabras que antes ha expuesto, iba en esa línea. Y desde luego, cuando hace unos meses nos reunimos en el despacho y se nos planteó un pequeño esbozo... ...ya en aquel momento bastante consistente y hoy tenemos la oportunidad de verlo en este programa consolidado... ...en esta ya 13 edición de la Feria del Queso de Canarias. Entendíamos que desde el Cabildo deberíamos apoyar, lógicamente, y estar de la mano de instituciones... ...y de asociaciones y colectivos que precisamente apoyan, en este caso, al sector ganadero y al sector quesero. Ese compromiso desde la institución la tenemos interiorizado y lo tenemos también interiorizado... ...con un concepto que yo creo que desde esta feria se ha plasmado desde el primer momento. Cuando hablamos de la promoción o cuando hablamos de la comercialización, cuando hablamos de potenciar... ...el producto kilómetro cero, especialmente los productos agroalimentarios... ...siempre planteamos desde el Cabildo y de la mano, especialmente también del área de turismo... ...que debemos hacerlo resaltando el papel fundamental de los productores, de nuestros ganaderos... ...de nuestros ganaderos, de nuestros pescadores y también desde el producto. Y en este caso tenemos un producto excelente y yo creo que en los próximos días tendremos la oportunidad... ...a través de esta Feria del Queso de poner y resaltar un elemento fundamental, ese producto cercano... ...a ese producto de kilómetro cero, pero también tenemos nuestras razas autóctonas... ...que son un patrimonio natural y genético singular que también tenemos en Canarias. Por lo tanto, es una oportunidad única para plasmarlo. Está claro y antes lo comentaba de una forma coloquial con el alcalde... ...en momentos complicados y vulnerables para el sector agrario. Son cuestiones que muchas de ellas han venido sobrevenidas y que han condicionado en gran medida también... ...pues en los últimos tiempos. Recordar así muy poquito ese gran incendio que supuso también un reto importante para el sector... ...y para tirar hacia adelante. Ahora tenemos también otras circunstancias sobrevenidas, complicadas... ...como es esta sequía extrema que está también condicionando al sector. Pero a pesar de ello, estamos ahí. Y hoy es una muestra más de reivindicar en este sentido, y este acto pretende también serlo... ...y el Cabildo lo entiende también en esa misma línea, de resaltar y de poner valor nuestro sector primario. Esa capacidad de adaptación de nuestra gente, de resiliencia, si se me permite la expresión... ...y de estar hoy aquí y tener esta oportunidad también en estos próximos días, seis y siete... ...que la Villa de la Hortava se convierte en esa capital del queso a nivel de Canarias también. Por lo tanto, yo resaltaría ese aspecto de capacidad de resistencia, de adaptarnos a pesar de las dificultades... ...y desde luego, las instituciones tienen que estar ahí apoyando desde el Gobierno de Canarias... ...el Cabildo y desde luego las corporaciones locales, en este caso de la Villa de la Hortava. Antes también, y no querría terminar de destacar, uno de esos eventos complementarios de la feria... ...como es también el concurso, antes lo ha hecho referencia también Jesús, que es el concurso de quesos de la isla de Tenerife... ...Pinoré de 2024, que mañana tendremos la oportunidad de presentar e inaugurar también en este caso... ...el municipio de El Sausal, en la Casa del Vino. Es también un anticipo de lo que vamos a tener este fin de semana... ...y precisamente será el próximo día 6, el sábado, en donde ese reconocimiento se hará de una forma evidente en la propia feria. Por lo tanto, concluyo diciendo y agradeciendo, especialmente de agradecer el compromiso... ...de la Asociación Cultural de Pinorere, siempre con el sector primario, con su gente, con sus productores especialmente. Resaltar también el compromiso del Ayuntamiento de la Villa de la Hortava para estar siempre al lado de nuestra gente... ...en este caso de nuestros ganaderos y resaltar y poner en valor, ya digo, nuestro producto... ...en este caso nuestros quesos y también nuestras razas autóctonas. Por lo tanto, les convoco y les invito a estar este fin de semana aquí en la Villa de la Hortava. Se agarro que esta feria, que está cumpliendo nada más y nada menos que 13 años, cumplir algo hoy en día, dos o tres años, ya es un éxito. Que una feria es del queso, con las dificultades que hemos pasado en los 13 últimos años... ...que se han ido desgraciadamente agudizando en estos dos, tres últimos años... ...porque estamos en unas circunstancias de clima complejas, que al final influyen también en que la producción de queso vaya por un lado o vaya por otro. Una que durante estos 13 años hemos tenido esa oportunidad histórica de ver la evolución... ...que el sector quesero en Canarias ha podido tener, que yo la tengo que calificar de espectacular. Nuestros quesos hoy pueden competir con cualquier tipo de queso de España entera. Sin embargo, el proceso de comercialización de nuestros quesos tiene dificultades multiplicadas por doble. Pues por el lugar en el que estamos, por la competitividad que hay y porque todavía competir en precios cuesta. Y porque muchas veces se nos cierran puertas de tipo comercial al sector del queso... ...porque a veces un céntimo marca que esté en una superficie grande o no. Y me consta que el gobierno de Canarias y el cabildo están intentando pelear, luchar... ...porque los quesos no se hacen para tenerlo en la fábrica. Se hace para que se venda. Y para que se venda se tienen que comprar también. Por lo tanto, agradezco mucho el esfuerzo institucional. Pero también hay que agradecer el esfuerzo personal. Yo creo que es una noticia extraordinaria que estos jóvenes de 20 años aproximadamente... ...se hayan hecho empresarios del queso. Porque al final esto no es una cosa altruista. Esto son empresas. Donde hay que pagar. Seguro, impuestos. La mayoría son gente autónoma. Y que con un esfuerzo enorme pues emprenden empresas nuevas, queserías nuevas... ...en esa dificultad que estamos teniendo a lo largo de esta última década también... ...que está costando muchísimo en el sector del queso. Y al final es la gente del campo en general el que el relevo generacional pueda darse. Con una media de edad de 60 y pico años... ...nos tenemos que ocupar que hay que buscar jóvenes. Hay que buscar chicos y chicas nuevas. El sector del queso además, por suerte, en cierta medida es un sector feminizado. Que tenemos que mimar también. También. Quiere decir que hay también un número de mujeres importantes que se dedican al queso. Y al final, estos dos días, aparte de ser dos días de feria, donde la gente va a consumir, a comprar... ...también son dos días contra fondo educativo y pedagógico. Donde los más jóvenes ven que las cuñas de queso no nacen del stand en el cual sus padres van y las compran. Y los llevan a su casa, las abren y las ponen sobre el sitio en el cual comen. Sino que atrás de eso hay un proceso de elaboración que en los últimos años ha sufrido un incremento de costes importante. ...sobre todo en los dos o tres últimos años. Fíjense ustedes en la globalización del mundo. Lo importante que es que la situación geopolítica que estamos viendo a lo largo de estos últimos años... ...ha influenciado de una forma importante en que los costes se hayan multiplicado algunos hasta en un 200%. 200%. Porque no se olviden que para que haya queso tiene que haber leche. Y para que haya leche tiene que haber ganadería. Fundamentalmente en nuestra zona, cabra. Y las cabras comen. Y el forraje se ha multiplicado por 10. Y la gente que afronta esto... Digo porque a veces empleamos... Es que es caro. No, no es caro. Es el precio justo. Es el justiprecio. Que un producto elaborado prácticamente artesanalmente tiene... ...para que podamos consumirlo en casa con garantía sanitaria al 100%. También hay que seguir ahondando. En ir acabando con las queserías furtivas. E ir haciendo todo legalmente. Porque si no la competencia es imposible. Hacerla. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Que los 20 últimos años... El sector del queso ha evolucionado, como bien saben ustedes... ...de ser un queso no competitivo. Hoy que pueden haber más de 90 tipos de quesos. Muchos de ellos vanguardistas totalmente. Con sabores, olores y aspectos novedosos al 100%. Compiten, como antes dije, con los tradicionales quesos. Que en España se vienen haciendo desde hace tiempo. El clima no nos está ayudando en nada. En nada. Hemos tenido un pequeño respirito en estos últimos días... ...porque ha llovido algo en el norte. Pero también en el sur hay quesería importante. Que sería importante también. Y al final... ...el queso también influye... ...de que tengamos agua o no. Y el agua que hay es poca. Y la poca que hay es cara. Por suerte, están habiendo líneas de ayuda... ...importante para, por lo menos, sufragar y mantener... ...que el sector primario siga estando vivo. Que subsista. Bueno, imagínense la situación de extrema... ...en la cual hemos visto en estos últimos años... ...que Tenerife, una isla del agua... ...está en emergencia hídrica. No lo hubiéramos pensado nunca. O sea, Tenerife, una isla de agua... ...está en emergencia hídrica. Y hace unos cuantos meses... ...Canarias está en emergencia climática. El siguiente paso, ¿saben cuál es? El estrés hídrico. Que para los que nos vean... ...el estrés hídrico es... ...cuando la demanda de agua... ...supera al agua existente. Hay estudios ya hechos que dicen que en el 2050... ...cuatro mil millones de personas en el mundo... ...cuatro mil millones de personas en el mundo... ...estarán en estrés hídrico. Quiere decir, morirán de sed... ...porque no habrá agua. Dos mil cincuenta. Dentro de veinticinco años. Por lo tanto... ...también tenemos que ir pensando... ...y se está haciendo porque esto de la emergencia hídrica... ...que es clave... ...nos trae algo impensable también... ...que en el norte se instalen desaladoras. ¿Quién lo hubiera pensado? ...desaladoras en el norte... ...de la isla del agua. Pues se va a poner. Simplemente. Porque no va a haber agua. Ya no solamente para el cultivo... ...sino para el consumo. También. Todo esto... ...creo que... ...le da un mayor valor... ...todavía... ...a que las ferias del queso se continúen haciendo. Y cuando... ...vayamos arriba el día seis... ...y el día siete... ...que sepa que... ...no solamente se vende allí queso. Allí se vende... ...identidad canarí. Allí se vende canariedad. Porque esto es parte de... ...la historia viva de nuestros antepasados... ...durante décadas. Que en condiciones... ...muy dificultosas... ...nos han trasladado... ...al momento actual... ...lo que significa la cultura del queso. Que es algo más que... ...ir a que comas algo. ...sino que atrás hay una... ...historia de muchísimos años. Por lo tanto, agradezco... ...desde luego la colaboración... ...que sin ellos sería... ...pues imposible hacerla... ...de... ...bueno... ...el gobierno... ...y GMR hoy aquí... ...a Juan Antonio... ...muy conocedor de este sector... ...de hace muchos años... ...y por supuesto Valentín... ...que nos conocemos... ...hace muchas décadas ya... ...y nos da garantía también... ...tener al frente de este sector... ...un hombre... ...responsable... ...serio... ...y cumplidor. Y es muy importante... ...lo que está hoy aquí pasando... ...su presencia física. Las ayudas... ...a... ...esta feria... ...que... ...se hacen... ...en el norte... ...o en el sur... ...más esta feria... ...que... ...es una feria única... ...singular... ...es muy importante... ...no solamente el apoyo... ...institucional... ...sino el apoyo presencial... ...porque la isla... ...es un compendio... ...de una superficie enorme... ...donde todo se debe de contemplar... ...prestigiar y animar también... ...porque atrás de esto... ...hay un esfuerzo... ...de una asociación... ...cultural... ...altruista... ...que con mucho trabajo... ...y con mucho esfuerzo... ...hace 13 años... ...me vinieron a plantar a mí... ...oye, estamos pensando... ...hacer una feria del queso... ...hoy ya no es una feria circunstancial... ...hoy es una feria... ...sólida... ...institucionalizada... ...donde ya la gente... ...está llamando desde hace tiempo... ...cuándo es... ...y donde asisten... ...12 mil... ...o 15 mil personas... ...aproximadamente... ...eso yo creo que tiene un mérito... ...tremendo también... ...por lo tanto como... ...nuestros compañeros han dicho también... ...invitados quedan todos y todas... ...el precio es... ...de 2 euros... ...y creo que encima te dan... ...una cuñita... ...cuando entran... ...señores, esto es un chollo... ...primero que el precio es mísero... ...y encima te llevas una... ...una cuñita de queso... ...para que en casa... ...pero es que cuando se vayan... ...se llevan... ...lo que vean... ...se llevan la cuñita... ...y se llevan canarías... ...en la mochila... ...que vale más que todo... ...lo que yo estoy ahora... ...hablando... ...por lo tanto invitados... ...quedan todos y todas... ...buenos días... ...muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ...